¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque yo no le hago daño a nadie. Que yo saque gente de la cárcel no hacele daño a la sociedad, porque es un derecho consagrado constitucionalmente. En los últimos días, caerle mal a la paralista de mucho gusto puede traer muy serios problemas. ¿Qué tanto miedo debe tenerle en la bocada de los narcos a Patricia Maldonado? Ah, me da lo mismo lo que diga la señora Patricia Maldonado. Para mí dije que es un aporte para la televisión, yo la he visto, yo creo que la televisión está también para entretener. Creo que fue entretenida, una mujer que se está manejando en los códigos de la farándula. Pero hasta el momento ha habido un cruce de opiniones nada más, no me parece tan grave. Porque no habíamos pensado que en una de esas patias Maldonado lo que quiso hacer, quizás, quien sabe, es colgarse de la mujer que está en el momento marcando pauta. A mí me interesa lo que digan mis clientes, ¿cachayo, no? Porque yo vivo de mis clientes, no vivo de los tichos de la señora Maldonado. Venía, pues, venía a mí, por lo menos, yo creo que hubo un aporte y eso es muy importante. ¿Miedo a qué le va a tener? ¿Qué le va a tener el abogado de los narcos? ¿Le va a cobrar a la gente a la que yo a veces le tendría un poquito de miedo en situaciones bastante complejas? ¿Será que la enemiga de Anita Alvarado se cuelga de un personaje popular para que sigan hablando de ella? ¿O simplemente le mando a decir a la profesional de las leyes que se cuide de ella? Ahora, conociendo la cantidad de tongos que hace Patricia Maldonado, este sería inteligente de su parte que ella esté provocando esta pelea para que después la abogada Helweth termine participando las indomables, muchachos. ¡Excelente! Que refleje a la señora Cordero. Pamela, ¿puede ser una posibilidad que sea toda una estrategia? Yo creo que podría ser una posibilidad, pero Patricia Maldonado no es muy inteligente, entonces es difícil que haga una estrategia inteligente. ¿Tongo hablé? Yo no hablé inteligente. No, pero dijiste, sería muy inteligente de su parte. Sería, claro. No estoy diciendo que ella es. Claro, no, yo creo que la Patricia Maldonado no es una persona inteligente. Eso lo sabe todo Chile. Y creo que es una persona que no sería, no haría un tongo para lograr ese objetivo. Haría otros tongos más facilistas, más obvios, más claros. Creo que efectivamente a ella le agrede que hay una mujer como Helweth Zutnik en la televisión.